Has flipado, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya valió madre! ¡No! ¡No! Va a doler ¡Oh, no! ¡No! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Todo! ¡Esto se va a poner feo! ¡Oh, no! Ya me estoy poniendo nervioso Ya me estoy poniendo nervioso Ya me estoy poniendo nervioso Y uno nuevo empieza Tengo miedo Ya me estoy poniendo nervioso Se va a poner interesante Podría ser el fin del hombre araña Me estoy poniendo nervioso Ya me estoy poniendo nervioso Ya me estoy poniendo nervioso Ya me estoy poniendo nervioso No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! ¡Ajá, se mamó! ¡Bien! ¡Ajá! Paré endormir Viens, 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 on s'en va Même si j'ai pas le moral Ni le courage Ni le courage Oh my god No, 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 no Que, 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 que Que MERGAS NONI Ni le courage Todo termino señores, no tenemos escapatoria Ya está, loco, me voy a la mierda Bien, 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 se va Bien, 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 se va Bien, 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 bien